Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi nina Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi nina Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento esa mala, está apasionada Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Estoy tranquila en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita, tú quieres mi seña Hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante